... Vigiene redondo en el río, Ojo del alcalde a la ciudad Alfa fingida en las hojas solas no podrán escaparse. ¿Quién se oculta? ¿Quién solloza por la maleza del valle? La luna deja un cuchillo abandonado en el aire que siendo acecho de plomo quiere ser dolor de sangre. Dejadme estrada. Venco helada por paredes y cristales. Abrir tejados y pechos donde pueda calentarme. Tengo frío. Mis delitas de soñolentos metales buscan la cresta del fuego por los montes y las calles. Pero me lleva la nieve. En la calle de los muros han matado una paloma han matado una paloma. Yo colparé con mis manos las flores de tu corona, las flores de tu corona. ¡Anda, creó, creó! Solo las mujeres. ¡Solo hombres! A Grisa les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola dijo el sol, en mi garganta dijo la luna. Por las ramas del cerebro vi dos palomas desnudas. A Grisa les dije, ¿dónde está mi sepultura? ¿Dónde está mi sepultura? ¡Me bajo de la hoja de Fedeji! ¡Me bajo de la hoja de Fedeji! ¡No quiero sombras! ¡Mis rayos han de entrar en todas partes! ¡Y hayan en los troncos oscuros un rumor de claridad! ¡Para que esta noche tengan en mis mejillas dulce sangre! ¡Y los anchos culpados en los pies del aire! ¡No tiene mares! 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 y todo lo traigo allá, que bien parece, que bien parece, que bien parece el aire río de Sevilla, 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 ¡Suscríbete al canal!